La Fiscalía comprobó que Jader Armando Cuesta Romero, testigo estrella en el caso frente a los presuntos delitos de Edgar Eladio Giraldo, exalcalde de San Rafael, mintió. El exalcalde cumple hasta la fecha cuatro de los 40 años de condena que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de desaparición forzada y concierto para delinquir de dos personas protegidas. La defensa del exalcalde pedirá nulidad del proceso y su pronta libertad. El próximo jueves comenzará a circular en el país el billete de 100 mil pesos. El de más alta denominación, que además rinde homenaje al expresidente Carlos Gerard Restrepo. Para el segundo trimestre entrará el nuevo billete de 20 mil pesos, en el tercer trimestre el de 50 y en el cuarto los billetes de 10 mil, 5 mil y 2 mil pesos. El billete de mil pesos se reemplazará por la moneda que ya está circulando. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en los parques Berrío, Bolívar y Botero del centro de Medellín a cinco personas por delitos sexuales contra menores de edad. Los detenidos eran buscados por las autoridades por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Entre los detenidos están el abuelo y padrastro de una de las víctimas.